¿Qué a bailar el próximo miércoles 19? Amén, amén, amén. Los que quieran bailar desde el principio lo pueden hacer. Pero regularmente, hasta que la gente no se siente caliente, como que no se atreve. Claro. O sea que habrá guaguancó, guaracha, son montuno, salsa, bolero, balada, merengue, Dembow, Cosas Puerto Rico, reggaetón. También. Ah, pero eso va a ser un con todo. No, mentira, mentira. Dominicano soy. Dominicano soy, excelente, excelente. Es una propuesta que lleva a la producción de nuestro buen amigo Evelio Herrera y que será presentado el día ya que explicamos, el miércoles 19 en Hard Rock Live. Con Dios delante, a partir de las 9 de la noche, va a comenzar a calentarse la situación. Después de presentaciones con muy buena exposición y muy buenas críticas en el Teatro Nacional, ahora pues tiene esta nueva oportunidad de tener un encuentro un poquito más cercano con sus seguidores. Sí, gracias a Dios. Este es un espectáculo un poco más sencillo, pero un poquito más complicado porque no tuvimos la oportunidad de ensayar todo, pero como son tantos músicos buenos que tenemos en la orquesta que preparó Evelio, que yo no tengo ningún temor y tengo totalmente la confianza de que todo lo que vamos a hacer ahí va a salir primero con la anuencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Me cuentan que tendrá invitados especiales esa noche. Sí, pero no me diga porque también para mí son invitados que yo no sé. Ah, entre los que ya se han anunciado, como Evelio y Angelito, hay otros más invitados. Ah, sí, pero venga acá, estoy más informada que usted aquí de su espectáculo. Pues mira, mire para allá cómo se siente de esa noticia que usted acaba de recibir. No te imaginas, con el galán de este país. Yo feliz porque tú sabes que aparte de la admiración que le tengo a Evelio, es su hermano que está haciendo ese espectáculo. Claro. Y aparte de eso, la admiración, la personalidad de él, su figura, acompañándome en ese espectáculo es algo muy importante para mí. Fernando Villalón es un emblema de nuestra dominicanidad, sobre todo de nuestro ritmo, que en los últimos años hemos visto, que siempre ha tratado de estar conectado con la juventud, mezclándose con artistas también del ritmo urbano. Urbano, claro, claro que sí. Claro que sí. Lo último que hicimos fue con Vaqueró, este No Me Controle, que no llegó a coger el aceleramiento total, porque hubo una disputa pequeña en cuanto a algo que pasó por ahí, que no es necesario ni mencionar. No, no vale la pena rescatar ahora. Pero va a seguir en esa línea de compartiendo con otros urbanos. Bueno, déjame decirte algo. Cada vez que yo me junto con uno de esos muchachitos, se me van cinco años y diez de edad. O sea, que usted está en esa pesitura. No, pero me siento feliz y orgulloso de que el Señor me ha dado la oportunidad de tener la edad que tengo. Claro. Y cada vez que cumplo un año, me siento feliz, más que feliz. ¿Y cuáles son los propósitos en este momento de su vida, con su carrera musical, el aspiracional que tiene? Bueno, tú sabes que durante tantos años, nosotros los dominicanos desconocemos mucho, 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 mucho cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros valores en cuanto a la autoridad o a nuestra participación en los discos que hacemos. Por ejemplo, a partir de que se rompieron, se rompió, que ya no se hacen los CD, que ya no se hacen los LP, ahora viene, ahora lo que tiene que ver con el Spotify, cómo se llaman las otras cosas. Sí. Todo lo que viene del internet. Las descargas digitales, las sonadas, las tocadas. Las descargas digitales y toda esa clase de cosas que vienen siendo mucho más importantes. Porque en mi vida, yo había recibido la cantidad que en un solo día recibí después de haber pasado 45 años. Ok. Increíble. Porque siempre me decían, oye, yo arreglé la cuestioncita esa con tu padre. Mi papá era quien me llevaba la cuenta y la cosa. Y yo, como decía, con mi papá, yo no iba a cuestionar a mi padre por la confianza y el amor de mi padre, que me informó, que me hizo gente. Yo no averiguaba mucho y además no era como me lo decían. Porque realmente, si hubiera sido así, yo ni te hablara de tanto dinero que hubiera tenido. Ya, ya, muy bien. Pero qué bueno, qué bueno que usted se mantiene como siempre, como se le quiere en República Dominicana, activo ahora en esta nueva oportunidad de estar con su público el miércoles 19. ¿Usted tiene que hacer su invitación usted mismo aquí? Sí, sí, pero antes de eso, sí, la invitación es para este miércoles que viene, el 19, en Half Rock, con una bella orquesta, que es la mía, acompañada de unos incentivos, de un besito de cada una de las novias de ellos, a cada uno de los músicos, para que puedan tocar y hacer... Para un plus. Exacto, exactamente. Y además, yo no he querido saber cuáles son los invitados que van, porque yo quiero sentir mi corazón latir cada vez que yo vea... Con una emoción, claro. Exactamente. Quiero sentir emoción en la tarima, porque cada vez que yo canto, yo siento una emoción, pero como esta, yo estoy aprovechando y no quiero que nadie me diga nada de lo que va a pasar. Y que nadie lo controle. Y que nadie me controle. Excelente, un fuerte aplauso para el Mayimbe, Fernando Villalona, aquí en Arte y Medio, y bueno, preparándose ya para esta nueva cita, reiteramos, el próximo miércoles 19, 10 de la noche, en Half Rock Live. Gracias, muchas gracias, infinita, por estar aquí. No, gracias a ti, mi amor, y gracias a ti. Tú sabes que arte queda en el mismo medio del lugar donde tú debes estar. Ya, cerré. Me voy a pausa. Yo no quiero que nadie me controle, que nadie me controle, que nadie me controle.